que hay un tema de seguridad que es esencial, que es fundamental. Y frente a esto, simplemente expresamos que un gobierno del Partido Nacional va a tener mano dura contra la delincuencia, como sinónimo no de represión, muy por el contrario, cuando decimos mano dura contra la delincuencia, decimos respeto por el hombre y la mujer que trabaja y quiere constituir su hogar y tiene el legítimo derecho a hacerlo. Nosotros presentamos un proyecto de ley para crear una Guardia Nacional con componente militar, para que parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan ayudar al Ministerio del Interior en el combate contra la delincuencia, dependiendo operativamente del Ministerio del Interior, aunque funcionalmente siguieran dependiendo del Ministerio de Defensa. Pero necesitamos y vamos a utilizar los recursos humanos que sean necesarios para defender a la gente honesta que trabaja porque nos parece absolutamente prioritario.